¡Venta! ¡Guamacé Cáceres Serrano! De la autoridad de su padre, de Neacorrión Valledato. ¡Adelante, caballero! Cuando subo a la tarima tocando el aire de puya Cuando subo a la tarima tocando el aire de puya Le digo a mis contendores que preparen bien la suya Eso toca como loco, eso dañete control Eso toca como loco, eso dañete control Se le pone picardía y bastante corazón Se le pone picardía y bastante corazón ¡Venta! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!